¡Suscríbete al canal! Su sabiduría es uno de nuestros ingredientes En cada pastelito, en cada pastafrola, en cada factura y en cada rosca también Usamos la misma materia prima que nuestra nona Y además ponemos todo lo que nos enseñó Después de todo, esta es mi panadería Pero también es mi casa Creadores de Sabores, estamos con ustedes ¡Suscríbete al canal!